¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Catalina y subo videos de macramé en este canal todos los sábados, así que si te gusta la manualidad te invito a suscribirte y a seguirme en mis redes sociales para que no te pierdas de nada. En el día de hoy les traigo el video del 2019 especial San Valentín, ya que había hecho otros los otros años, así que espero les guste mucho. Es una idea que se la mostré por Instagram y me resultó, así que ahora les voy a mostrar cómo se hace paso a paso. Comenzamos tomando dos severas de 25 cm y vamos a medir 10 cm desde el inicio de ellas y allí vamos a marcar porque la vamos a colocar en la tabla con piensa dejando los 10 cm hacia arriba. Con estas ya de la tabla con piensa vamos a tomar una hebra de 15 cm, la volamos a la mitad y hacemos un nudo alondra de esta forma sobre la primera hebra que está en el lado izquierdo. Vamos a apretar súper bien y a los costados hacemos medio nudo cordón para hacer un nudo alondra doble. A mi lo que me gusta hacer es acomodar bien el nudo en su posición y después hago el medio nudo que me falta. Ahora tomamos una hebra de 25 cm, vamos a medir 8 cm y ahí la doblamos para hacer otro nudo alondra sobre la misma hebra, exactamente igual como lo hicimos anteriormente de esta forma. Por la parte de arriba hacemos medio nudo cordón al igual que lo habíamos hecho anteriormente y ahí como les dije yo me gusta acomodarlo en su posición. Después en la parte de abajo hacen el medio nudo cordón y aquí van a hacer uno extra que va a ser hacia la derecha. Sobre la otra hebra también toman una hebra de 15 cm, la doblan a la mitad y hacen un nudo alondra de esta forma sobre la hebra que no hemos ocupado. Y van a hacer el mismo procedimiento, o sea medios nudos cordón a los costados apretando súper bien y dejándolo después en su posición. Luego toman una hebra de 25 cm, miden los 8 cm, doblan de esta forma y hacen el nudo alondra al igual que lo habíamos hecho anteriormente. Lo apretan súper súper bien procurando que la hebra más cortita quede en la parte superior y con ella van a hacer el medio nudo cordón y ahí arreglan súper bien el nudo. Y luego toman la hebra de la parte de abajo y hacen el medio nudo cordón que les falta y después hacen uno más extra hacia el lado izquierdo. Ahora toman las hebras base que en mi caso son de color crema y van a hacer un nudo cordón para juntarlas de esta forma. Teniendo esto listo sacan el tejido de su posición y lo van a colocar de esta forma con las hebras más cortitas hacia el lado izquierdo para comenzar a tejer. Ahora van a tomar una hebra de 20 cm y van a marcar la mitad solamente para marcarla y la van a dejar en la parte central del tejido que ya tenían. Y la colocan en la tabla con piensa y esto es para que quede prácticamente la misma cantidad de hilo a cada lado. Y sobre esta hebra que recién agregamos comenzamos a hacer nudos cordón con las hebras cortitas que tenemos más próximas. En este caso son solamente tres las que tenemos que hacer, en mi caso del color rojo. Cuando hayan hecho la tercera se van a encontrar con esta hebra de color del contorno del corazón, en mi caso del color crema y sobre ella van a hacer un nudo cordón hacia la derecha. Luego también va a haber otra hebra del mismo color y van a hacer también un nudo cordón hacia la derecha pero procurando de que quede como un espacio entre estos dos nudos que recién hicieron. Y sobre la misma hebra que veníamos utilizando seguimos haciendo nudos cordón con las hebras cortitas, en mi caso son rojas y también son tres nudos los que tenemos que hacer en este lado. Nuevamente tomamos otra hebra de 20 centímetros solamente para marcar a la mitad, la doblamos y la colocamos en la parte central y después en la tabla con piensa para comenzar a tejer sobre ella. Esta vez te vas a saltar la primera hebra cortita y vas a tomar la segunda y comienzas a hacer los nudos cordón correspondientes que hicimos anteriormente y esta vez son solamente dos. Luego sobre la hebra del borde, en este caso es color crema, van a seguir haciendo los nudos cordón hacia la derecha y procurando de que quede ese espacio entre los dos nudos que van a hacer en este caso. Y en este lado siguen haciendo los nudos cordón con las hebras cortitas y son solamente dos también. Ahora acomodan su tejido de esta forma porque vamos a agregar unas hebras muy cortitas y queremos aprovecharlas muy bien. Vamos a tomar una hebra de 10 centímetros, la colocamos en la tabla con pinza para que quede bien asegurada y sobre la hebra que está como por el borde de esta parte de abajo, van a hacer medio nudo cordón hacia la derecha y medio nudo cordón hacia la izquierda. Pero antes de cerrarlo van a pasar una de las hebras cortitas, en mi caso rojas, entre medio. Esto es solamente para darle como continuidad y que quede bien el borde, no necesariamente lo tienen que hacer, pero yo se los recomiendo para que quede bien prolijo. Y repiten una vez más, medio nudo cordón hacia la derecha y medio nudo cordón hacia la izquierda. Y antes de cerrar pasan también una de las hebras cortitas que tenían del tejido. Y ahí la apretan súper bien. Y ahora sobre la misma hebra comienzan a hacer nudos cordón con los siguientes hilos, en mi caso los color crema que es para el borde. Y son solamente nudos cordón con cada uno de ellos, en este caso son solamente tres. Cuando hayan terminado dan vuelta el tejido para hacer prácticamente lo mismo al otro lado. Toman una hebra de 10 centímetros, la colocan en la tabla con piensa bien asegurada. Y ahora sí comienzan a hacer nudos cordón, pero esta vez comienzan con medio nudo cordón hacia la izquierda y medio nudo cordón hacia la derecha. Y antes de cerrar les recomiendo pasar también una de las hebras cortitas que teníamos. Y esto lo repiten otra vez, al igual que al otro lado. Y sobre la misma hebra comienzan a hacer nudos cordón con las tres hebras siguientes que tienen. Ya terminamos la parte de arriba del corazón, así que la dejamos en la tabla con pinza para seguir tejiendo. Con una hebra de 25 centímetros que vamos a agregar en la parte izquierda de nuestro tejido. Y vamos a hacer un nudo cordón vertical hacia la derecha sobre la primera hebra que tenemos. Esto es para el borde y la vamos a seguir usando todo el rato para el borde. Ahora tomamos una hebra de 20 centímetros, la doblamos a la mitad y sobre la misma hebra que agregamos recién, hacemos un nudo alondra de esta forma. Con el hilo que queda en la parte de arriba, hacemos medio nudo cordón de esta forma, al igual que lo hicimos con los hilos que agregamos en la primera parte. Después vamos a pasar este hilo por debajo y después por ese orificio de esta forma, apretamos súper súper bien. Y después hacemos nuevamente el medio nudo cordón que hicimos siempre y lo apretamos también súper bien. Y ahora con el hilo que queda en el lado derecho, van a hacer el medio nudo cordón normal solamente. Y con estos nudos que ya hicieron, van a llegar a la parte del medio y se van a encontrar con estos hilos que son un poquito más largos. Y van a hacer nudos cordón con cada uno de ellos y obviamente son solamente dos. Ahora toman otra hebra de 20 centímetros del color del relleno, en mi caso rojo, la ablan a la mitad y hacen un nudo alondra sobre la misma hebra que veníamos ocupando. Con el hilo de la parte superior hacen medio nudo cordón y ahí lo apretan súper bien en el tejido que ya tenían. Y después con el otro hilo van a hacer medio nudo cordón de esta forma, después hacen medio nudo cordón hacia la derecha y medio nudo cordón hacia la izquierda. Y cuando hayas terminado estos nudos te vas a encontrar con el hilo del lado derecho que está por el borde y sobre él vas a hacer un nudo cordón hacia la derecha. Y sobre el mismo hilo te devuelves con un nudo cordón hacia la izquierda porque vamos a seguir tejiendo. Ahora sobre la misma hebra comienzas a hacer nudos cordón con cada uno de los hilos, que en mi caso son rojos del relleno del corazón y en total son seis, así que vas a hacer seis nudos en total sobre esta misma hebra. Y cuando hayas terminado te recomiendo siempre ajustar bien los bordes para que queden bien prolijos y así vas a poder hacer bien el nudo cordón hacia la izquierda que vas a tener que hacer para cerrar este borde y después te vas a devolver con un nudo cordón hacia la derecha. Esta vez te vas a saltar el primer hilo cortito que tienes y vas a hacer el nudo cordón con el siguiente y solamente vas a ocupar cuatro hilos, así que solamente vas a hacer cuatro nudos en esta parte. Cuando hayas hecho los cuatro nudos vas a cerrar por el lado derecho con un nudo cordón hacia la derecha con el mismo hilo. Y sobre el mismo borde te devuelves con un nudo cordón hacia la izquierda. Ahora te saltas el primer hilo más cortito que tienes y vas a hacer nudos cordón solamente con dos que son los centrales en este caso. Ahora vas a ajustar el borde para hacer el nudo cordón hacia la izquierda para cerrar todo esto. Y te devuelves con un nudo cordón hacia la izquierda para hacer la última fila de este corazón. Y ahora tomas una de las hebras centrales y solamente haces un nudo cordón y después cierras por el lado derecho. Y por este lado por supuesto tienes que cerrar con un nudo cordón hacia la derecha. Cuando hayas terminado vas a juntar estas dos hebras que son de los bordes y las vas a acomodar de esta forma para cerrar el corazón con un nudo cordón hacia la derecha. Sacas el tejido de la tabla con pinza y aquí te recomiendo cortar entre medio del corazón estas como hebritas que tienen muy chiquititas para que quede bien suelto y obviamente se vea bien la forma del corazón. Así que ahora la vas a colocar en la tabla con pinza de esta forma para seguir tejiendo el borde que tiene el aro. Aquí vas a tomar una hebra de 30 centímetros, solamente marcas la mitad y la colocas en la tabla con pinza. Y ahí en la mitad haces nudos cordón con los dos hilos que hicieron el borde del corazón y que están obviamente al centro en la parte inferior de él. Y ahora acomodas el tejido para agregar una hebra de 20 centímetros de esta forma y comienzas a hacer medio nudo cordón hacia la izquierda y medio nudo cordón hacia la derecha sobre la misma hebra que recién agregamos y que tiene los nudos que recién hicimos. Y estas son 16 repeticiones en total incluyendo las que ya hicimos. Cuando termines este mismo tejido que hiciste lo acomodas en el costado del corazón porque vas a tomar las hebras que están allí y hacer nuevos cordón. Y son solamente tres con las siguientes tres hebras por supuesto. Cuando hayas terminado da vuelta el corazón de esta forma para que quede como al revés y vas a seguir tejiendo y vamos a agregar una hebra de 25 centímetros de esta forma y sobre la misma hebra comenzamos a hacer medio nudo cordón hacia la izquierda y medio nudo cordón hacia la derecha. Es lo mismo que hicimos anteriormente pero esta vez lo vas a repetir 24 veces en total. Cuando hayas terminado vamos a dar vuelta al tejido porque vamos a hacer exactamente lo mismo al otro lado. Con una hebra de 20 centímetros le agregamos al tejido y comenzamos a hacer ahora medio nudo cordón hacia la derecha y medio nudo cordón hacia la izquierda sobre el mismo hilo que está como todo el borde. Y esto lo vamos a repetir 16 veces en total. Cuando hayas terminado vas a acomodar el tejido en el costado del corazón y te vas a encontrar con estas hebras que están en esta misma posición y vas a hacer nudos cordón con ellas y son solamente tres. Ahora das vuelta al tejido para seguir tejiendo por supuesto con la última hebra de 25 centímetros y vamos a acomodarla en el tejido y comienzas a hacer medio nudo cordón hacia la derecha y medio nudo cordón hacia la izquierda y al igual que lo hicimos en el otro lado lo vas a repetir 24 veces en total. Y cuando lo hayas terminado vas a juntar las hebras sobre las cuales están estos dos tejidos que tienes en la parte inferior y vas a hacer un nudo cordón para juntarlos. Ahora tomas una hebra de 15 centímetros y la agregas en la hebra del lado izquierdo y después haces lo mismo con otra hebra de 15 centímetros al lado derecho. Cabe destacar que esto es totalmente opcional porque solamente es para agregar la mostacilla y la argolla que también es opcional así que si no lo quieres solamente puedes colocar el ganchito en el tejido que ya teníamos. En esta parte yo agregué la mostacilla en una de las hebras que recién agregué en este caso en el lado izquierdo. Después hice un nudo cordón sobre la hebra de más al extremo derecho y sobre esta misma hebra hice medio nudo cordón hacia la izquierda y medio nudo cordón hacia la derecha. Y con las dos hebras que quedaron hice medio nudo cordón hacia la izquierda en el lado izquierdo y después hice medio nudo cordón hacia la derecha y medio nudo cordón hacia la izquierda. Y con las hebras del medio cerré con un nudo cordón hacia la derecha. Luego hice algo súper similar, tomé la hebra del lado izquierdo e hice un nudo cordón hacia la derecha y un nudo cordón hacia la izquierda sobre la misma hebra. Y con las hebras del lado derecho hice un nudo cordón hacia la izquierda y un nudo cordón hacia la derecha sobre la misma hebra. Y finalmente con las hebras que me quedaron al medio cerré con un nudo cordón hacia la derecha. Ahora para las terminaciones y para que quede muy prolijo yo te recomiendo comenzar con los bordes cortándolos solamente en la parte, por ejemplo en mi caso es el color cremita, así que solamente corté las hebras que tenían el borde y pasé por supuesto la encendida de la llama muy bajita para quemar y sellar todo lo que había cortado. Así que eso lo hice por todo alrededor del tejido. Luego seguí con la parte superior que es la parte en que yo tengo la mostacilla y la parte donde voy a colocar la argolla. Simplemente las corté y pasé la encendedora llama muy bajita también. Después fui por la parte de atrás del corazón y corté todas las hebras que sobraban en esta parte. Y finalmente que según yo es la parte más difícil, hice esto con el corazón para que me quedaran estas hebras libres y cortarlas de una manera mucho más precisa. Primero corté las del relleno del corazón que en mi caso es de color rojo y después las del borde que en mi caso es de color crema. Y pasé en encendedora llama muy bajita. Y finalmente después pasé el encendedor por todo lo que falta y para que se empareje el color también. Como toque final lo que hice yo fue tomar una argolla pequeñita y la abrí de esta forma con dos alicates. Ojalá porque es un poco difícil si lo hacen con la mano. Después tomé un ganchito de aro y lo giré de esta forma para que quedara bien el aro cuando uno se lo coloque. Y la argolla que ya estaba abierta la pasé por el orificio de la parte superior del tejido. Y después pasé el ganchito por la parte frontal del aro. Y después con el otro alicate cerré la argolla para que se asegurara todo. Y más o menos así les diría que har su aro una vez terminado. Recuerden que el ganchito es el único obligatorio. Lo pueden colocar antes de la mostacilla y no hacer ninguno de los últimos pasos que yo hice. Así que espero les haya gustado mucho. Lo hagan y me manden sus fotitos a todas mis redes sociales. Que por supuesto siempre estoy mirando y viendo lo que me mandan porque me encanta. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo sábado con un nuevo tutorial. Chau chau.